Guapísima, ¿qué es esto? ¿Qué belleza es esta? Gracias, Rumbón Te tengo que preguntar una cosa, la última vez que te vi que fue en la Vogue Fashion Night Que te hace un montón Eso fue como en septiembre o cosas así, ni te acuerdas Ni me acuerdo Claro Te pregunté por la velada, me dijiste que, que bueno, no se puede decir nada Pero yo te quiero preguntar algo, lo del desafío ha salido ahora Pero estabas confirmada para la velada y cómo se cayó Marta Díaz Están confirmadas para el desafío o llegó el desafío antes? Vinieron los dos a la vez y tuve que tomar una decisión y escogí el desafío ¿Pero porque no te querías pelear con Marta o porque no era esa opción? No, no, había más contrincantes, sino que tenía que elegir uno y elegí el desafío Porque, bueno, pues por fechas y por todo, el dar el paso a la tele quizás ahora me convenía más Totalmente, siempre hay que elegir lo que más conviene Fue una dura decisión, pero bueno, yo creo que quizás de otro año se puede hacer la velada Bueno, el otro día Aida, Dulce Aida, dijo que eras su favorita en el desafío Ay, sí, lo vi ¿Cómo te sientan a ti estas palabras? Porque, joder, Aida Sí, no, genial, pero encima yo Aida la admiro muchísimo desde hace muchísimos años Sí, que verdad que yo creo que lo dijo por afinidad, en plan que nos conocemos más Y que realmente a ella le gustamos todos los que vamos a partir porque somos un equipazo muy guay Pero la verdad es que me encantó que hiciera esto y se acuerdas de mí Estáis en pleno rodaje, ¿no? Ahora mismo Sí ¿Estás preparada para la apnea? No sé si la has hecho ya, pero... ¿Estás preparada? Me tengo que preparar, porque aún no la he hecho ¿Pero tienes miedo? Hombre, ¿a quién le va a dar miedo? ¿Quieres bucear tú mucho? No Nada Y lo peor es que solamente tenemos relativamente como tres días para prepararnos ¿Solo? Lunes, martes y miércoles, jueves, ensayo general, viernes, grabación O sea que... Entonces, amor, en tres días, como comprenderás, una super heroína no soy Pero bueno... Bueno, mejor la Lolita cumple de repente el récord de la apnea en el sofía ¿Te he ido a Gina? Que va, lo tiene Rosa López que hizo cuatro minutos Sí, creo que sí, algo así Y pico, 4.40 creo, nada, es que esa mujer es una máquina, es imposible eso Y ya, para acabar, hace poco te pasó lo de Kendall Jenner, que lo contaste Bueno, hace poco y hace un tiepito Sí ¿Quién va a ser tu siguiente víctima para que te suba el vestido, Lola? No lo sé ¿O con quién te gustaría? Es que me deparará este año Ay, mis sueños conocerá a Selena Gomez Pero claro, this is another level Bueno, nada es imposible, guapa ¿Alguien te va a decir a ti que hace tres años iba a estar desfilando con Kendall? Eh, no, por eso, todo puede pasar Así que con Isaac, ¿qué tal bien, no? Sí, muy bien, está por ahí Ya, hija, parecíais los dos, es lo muñeco de la tarta, encima viene con flores y todo No, sí, es que como me la han regalado, no tengo que meterla, me ha llevado a la tela ahora Bueno, ya nos vemos después y nos tomamos algo, ¿no? A darlo todo esta noche Gracias Mil gracias, amor Gracias a ti Gracias 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 Gracias